Buenos días familia, día 2, os voy a enseñar cómo está el día de hoy lloviendo y sabéis que es lo mejor? Ropita tendía, que guay Pues bueno, vamos a hacer el pan casero con el preparado este que me dio mi madre ¿Vale? Según esto dice, aquí tiene unas instrucciones, ¿vale? Pero dice que si usa la panificadora ¿Vale? Dice poner 320 ml de agua, el contenido del paquete y el sobre de levadura y programar 3 horas Aquí abajito dice que la panificadora sale una pieza de 700 Entonces yo voy a poner programa 1 en 750 y yo voy a dejar tu este medio a ver que tal sale Pues nada, vamos a añadir los ingredientes Bueno pues 5 segunditos para que salga nuestro pan caserito Vamos a ver Aquí Vamos a ver que tal, que tal Crucemos los deditos ¡Ay que bonito! Ay por favor voy a cogerlo, esperarte Mirad como me ha salido, le ha salido un poquito de montera Pero bueno, no pasa nada Eso creo que es por el agua Que a lo mejor tendría que estar a una temperatura y yo la he echado a otra Pero vamos, ahora cuando lo partamos lo veréis lo bueno que está Bueno pues hoy de menú tenemos pollo con setas y un poquito de arroz Así que nada, ahora cuando termine os enseñaré el emplatado final Una vez que el pollito está dorado vamos a usar una cebollita ¿Vale? A que se poche Y le damos una vuelcita Cuando esté posadito pues te hecha un puñadito de champiñones Bueno la arroz ya está, le vamos a asar un poquito de agua para que no se pegue Y no pasa nada porque ahora lo que vamos a hacer es saltearlo con un ajito Para que se ponga calentito Cuando la cebollita esté así Vamos con un puñadito de champiñones Llevan ya algunos días abiertos Por eso tienen este color Pero no pasa nada, no huelen mal Ni nada, nada, nada Así que yo creo que con esto ya Servir Vamos a dar una huertecita Y le vamos a dar un chorrocito Muy bien Ahí va Divino No veo que pinta, madre mía Uff Ahora sería el momento de darle nata Pero hay que hacer una comida fit Entonces lo dejamos así tal cual Y vamos añadiendo el pollo Y ahora le damos una vuelta Y en la otra sartén Como estáis viendo He echado aceite, un poquito de aceite Y un ajo en lámina Que ahí es donde voy a echar ahora el arroz Bueno pues ya está listo nuestro almuerzo Habéis visto que bonita la presentación Ahora solo queda comerlo Bueno ya que he comido algo sano Me había dado un homenaje Comiéndome un yogur griego Con los arroz de colores Esto está buenísimo Me súper encanta Un momentito Así, sí Ahora sí está bien Gordí la cuchara Ah vale que está aquí Bueno, todo el día comiendo nos podemos estar Algo tenemos que hacer Y vamos a entrenar Sí, 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 sí Entrenar Ana, me has escuchado bien Que lo he dicho yo Que no lo he dicho tu hermano Que lo he dicho yo Que vamos a entrenar Vamos a tomar un té macho Y vamos que nos vamos Al lío Venga, venga Que nos va a enseñar como se bebe Ahí está A ver, está Venga, venga Venga, venga ¡Gracias! 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 Día 2 superado Así que ya hasta mañana Ya van